¡Suscríbete al canal! ¡Lip! ¡Suscríbete al canal! ¡Apuntar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Lip! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Lip! ¡Singasofa! ¡Lip! 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 ¡Un punto de referencia para cuando volvamos aquí! ¡Mierda! ¡Estoy brincando hasta las orejas! ¡Yo te digo! ¡Te debo una! ¡Mierda! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡Atención! No lo desaproveches dejándote machacar. ¡Recarga! ¡Cargando! Párate y podré curarte. No me lo invento. ¡Me duele! Doctor Nick al res... Yo vería cuerda. Estás muy mal. No lo desaproveches dejándote machacar. Oh, sí. ¡Voy a cargar! ¡Les estoy botando más caña que nunca! South Across The Musical No lo desaproveches dejándote de unano y droga! ¡Recarga! ¡�� por la fuerza aliada! ¡O dentro la caña! ¡Atenso! ¡Cargando! ¡Carga! ¡Hay un charger! ¡Voy cargando! ¡Cargando! 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 ¡Recarga! ¡Con cuidado! ¡Recarga! 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 ¡Atención! ¡Voy a cargar! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Cuidado! 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 ¡Cargando! ¡Estoy cargando! ¡Bomba de bonito para llave! ¡Bomba que se la va! ¡Bomba de bonito para llave! ¡Eh, destruí el lado! Intentad recordar los depósitos de munición. ¡Carga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Me he quiso! ¡Recarga! ¡Carga! ¡Recarga! ¡Carga! Bajo píldora Voy cargando ¡Vamos! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Aquanta! ¡Te curo! ¡Mucho mejor! ¡Mierda! Deja de moverte para que te cure ¡Mmm! ¡Eso me ha sentado de lujo! ¡Quítate esto! ¡Mierda! Voy a cargar ¡Falte! ¡Falte! ¡Falte sobre Rochelle! ¡No! ¡No veo! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡Listos! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Fucker! ¡Fucker! ¡Estoy cargando! ¡Se te ocurra darle al... ¡Armas! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! 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 ¡No! ¡Escuad, ¡acilitado! ¡Escuad! ¡Escuad, ¡y me va a matar a porrazos! ¡Atención! ¡No, porca, ¡me va a matar a porrazos! ¡Recarga! ¡Escuad, ¡y me va a matar a porrazos! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Allá va el vómito! ¡Recarga! ¡De nada! ¡Atención! ¡Cargando! ¡Me voy a cargar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! Pillo balas incendiarias ¡Alerta! ¡Canta mierda! ¡Aaah! 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 ¡Esto es un asco! ¡Ey! ¡Comerte la coche! ¡Ey! 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 ¡Vamos a brindad! ¡B impact! ¡Las islas! ¡Aaah! ¡Se arruinó! ¡Ya! ¡Se arruinó! ¡Se arruinó! ¡Se arruinó! ¡Se arruinó! ¡Las islas! ¡Se arruinó! ¡Bomba casera! ¡Recarga! ¡Se arruinó! Aquí tienes, no me hace falta, no me van a... Toma esto, seguro que le das mejor uso que yo Bueno, ya estoy aquí Bien ¡Un cacé! ¿Me armas aquí? ¡Un cacé! ¡Recarga! ¡Un cúmen! ¡Un cúmen! ¡Cállate! ¡Recarga! ¡Botiquín! Deberías guardarlo para mí, pero te mereces Sí, sí, sí Te debo una Armas Hay un refugio por allí Voy cargando Deja que te cuide como un buen amigo Voy a cargar Tenemos un equipo cojonudo Como si nada Oh, sí Mucho mejor Botiquín Botiquín Hay un botiquín La Yorika anda cerca Mejor apaga la luz Voy cargando Voy a cargar ¡Vamos a recargar! No podemos seguir por este camino ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargo! ¡Recarga! ¡Ve a por ellas! ¡Vamos a gustar! 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 ¡Bomba de vómito para allá! ¡Vamos, locos! ¡Una granada! ¡Una granada! Hay un hunter por ahí. ¡Vamos, locos! Pillo vomitona. ¡Recarga! ¡Fárselo! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Piecos! ¡Tendremos problemas! ¡Ajado! ¡Farselo! ¡Carga! ¡iyoruz! ¡Cargando! ¡Piecos! ¡Recarga! ¡Muy por ahí! ¡Arestor! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Allá va el vómito! ¡Recargando! ¡No te olvides el recorte! ¡Aguanta, te curaré! ¡Sí! ¡Urr! ¿Tengo sí? Muy agradecido. ¡Clargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡No! ¡Dorme! ¡No! Pillo píldoras. ¡Recarga! Me llevo el acceso para ti. ¡Hay armas! ¡Armas! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Acelto! ¡No! ¡No! ¡Voy a recargar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Por la rafa! ¡No! ¡Se carga! ¡Eso! ¡Gracias, Liz! ¡Tento para ti! ¡Espera un rato! ¡Que me curo! ¡Eso me ha sentado de lujo! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Bomba casera! ¡Apuntar! 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 ¡Estoy cargando! ¡Recarga! 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 ¡Estoy cargando! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Roy a recargar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Debo recargar! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Atención! ¿Habías visto tantas luchas? ¡Joder! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Nos vendrán bien! ¡Cargando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! 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 ¡No! ¡No! ¡Soporro, Smocker! ¡Venido! Me pongo el smoker Ya llego ¿Le importa a él? Sí Sí Levanta el culo ¿Le importa a alguien el salario humano? ¿Qué es una espuma? Venga Que no, que te he roto algo Te bebo una Vale Venga Perdí a mi cuerpo el fuego Deja de deshacerte Te acudaré Oh, sí ¡No me pongo! 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 Voy cargando Yo le doy ¡No te han visto! 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 ¡Hay que seguir en ascensor! ¡Una Twitter! ¡Gracias! ¡Una Twitter! ¡Aleja! ¡Dejando! ¡Aprisa, aprisa! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Aleja! 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 ¡No sale las pistas! ¡Sí! ¡No es verdad! No pasa eso, no puede estar pasando, no puede. ¡Botiquín aquí! ¡Hay un botiquín! ¡Un desfibrilador! ¡Botiquín! Toma esto, seguro que le das mejor uso que te. ¡Te doy un remiendo! ¡Recarga! ¡Tengo un botiquín, si alguien lo quiere! Aquí tienes, no me hace falta, no me van a disparar. ¡Segue, dirigíos a la señal! ¡Seguid! ¡Que quie opción! ¡Viva! ¡Fumba casera! ¡La batalla niña está dentro! ¡A por ella! ¡No, no, no, no! ¡Una witch! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Hay gasofa en el refugio! ¡Recarga! ¡No! ¡Ah, espera! ¡Que te da la puerta ahí que llevas de sopa! ¡Que así se hace escoger! ¡Suscríbete! ¡Pillo adrenalina! ¡Toma ya! ¡Me llevo las que pueda! ¡La granada! ¡Pillo momitona! ¡Viva! 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 ¡L McG numbery circulos! ¡L'encargando! 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 ¡L'encarga! ¡Haga un punto ya! ¡L'encarga! ¡Cargando! ¡Te debo una! ¡Recarga! ¡Oh, sí! ¡Te debo una! ¡Ayuda! ¡Muy bien! ¡Recarga! ¡Bajad las escaleras! ¡Recarga! ¡Artención! ¡Ugh! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡No puedo apagar antes! ¡No puedo apagar! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi hemos salido! ¡Cargando! ¡Pillo adrenalina! ¡Refugio delante! ¡Allá va ese vómito, hijos de puta! ¡Es como un mono en una mula! ¡Voy a cargar! ¡No! ¡Se descozca en el trabajo! ¡Cargando! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estoy! Voy detrás de ti. ¡Creo que podríamos sobrevivir a todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Todo está inundado! ¡La granada! ¡Lanzo con los dos! ¡Va a operarlo! ¡Pillo vomitona! ¡Recarga! 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 ¡Aleza! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Voy cargando! ¡Voy cargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Voy cargando! ¡Voy cargando! Estoy cargando ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Recárgalo! ¡Entendido! ¡Uy o no! ¡Entendido! ¡No sé. Pienso y lo vea! ¡Cusimiento! ¡No veo un poco previendo! ¡Preparado! ¡Atención! 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 ¡Venga, a ver! ¡Lo hago! ¡Demón! ¡No me lo he caído! ¡Demón! ¡Demón! ¡Me estoy cero! ¡No me lo he caído! ¡Ve a por ella! ¡Te llevo un patasera! ¡Recargando! ¡Eh! ¡A ver si la corre! No lo desaproveches dejándote machacar. Te debo. ¡Aleza! No lo desaparezcan. ¡Recarga! ¡Voy a recargar! ¡Recarga al segundo! ¡No! ¡Eres la puta Annie Oakley! ¡Está recargando! ¡Está recargando aquí! ¡Está operando! ¡La granola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!